La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía agradeciendo a Dios por todos los bienes recibidos, por nuestras intenciones, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, también de nuestro Obispo, de todas nuestras comunidades. En esta Eucaristía presentamos las siguientes intenciones. Agradecimiento a Santa Rita de Casia, por favor, concedido. Por el eterno descanso del Padre Esteven Jarni, por el eterno descanso de Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el eterno descanso de José Eleodoro Contreras. Pedimos a Dios que a estos hermanos nuestros les conceda el perdón y la paz. Hermanos, y para celebrar dignamente esta celebración, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos. Lectura del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la melaza. En medio de campos feraces, pastarán en Bazán y en Galac, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitan la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro, palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos tus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte. Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículos 46 al 50, nos habla de Jesús ciertamente y en un aspecto importante de nuestra vida cristiana, como lo es el de la familia, el núcleo familiar, el encuentro con Jesús, el encuentro de Jesús con su familia. Y Jesús determinando quién es su familia también para incluirnos a todos aquellos que deseamos también ser de esa familia, integrar esa familia del Señor. Por eso nosotros también, en nuestra actualidad, en nuestro hoy, en la lectura de la palabra, en nuestra oración con la palabra, con este Evangelio, en nuestra comunión espiritual con este Evangelio, debemos procurar ser de la familia de Jesús y querer, desear siempre formar parte de la familia del Señor. Con una característica especial, con una característica especial, como lo señala el Evangelio, que los parientes lo buscaban porque querían hablar con Él. Una característica para nosotros que también nos debe mover al encuentro con el Señor, de querer buscarlo, de querer encontrarlo, de querer dialogar con Él, de querer hablarle y de querer escucharle también. Entonces, hoy, en nuestra reflexión, debemos preguntarnos si somos familia de Jesús, en primer lugar, porque lo reconocemos como el Hijo de Dios, que ha dado su vida para salvarnos a todos nosotros. Y porque también lo buscamos para hablar con Él, en medio de nuestras dificultades, de nuestras alegrías también, como le buscaban sus parientes. Pero luego Jesús determina quién es realmente su familia, el que lo busca ciertamente, el que quiere hablarle, el que quiere escucharle, el que quiere hacer una comunión con Él. Pero Jesús les responde a quienes le avisan que allí estaban sus parientes, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Estos son los que cumplen la voluntad de mi Padre, cumplir la voluntad de Dios. Otra característica esencial para sentirnos y ser realmente parientes, familiares, cercanos de Jesús en nuestra vida cristiana. Así que hoy, en nuestro caminar de la vida cristiana, en nuestro querer ser de Jesús y hacer comunión siempre con Él, es decir, estar íntimamente cercano a Jesús, siendo parte de su familia, de la familia del Señor, debemos procurar buscarlo. Para dialogar con Él y cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, y para poder entender y comprender la voluntad de Dios, precisamente debemos cumplir los anteriores pasos, características, buscarlo, hablarle, escucharle, para entender que la voluntad de Dios, no es simplemente mi petición, lo que deseo, lo que quiero, mi súplica, sino lo que Él quiere y sabe que es conveniente para nosotros. La voluntad de Dios, principalmente, es la salvación, es el don de la salvación y es lo que entendemos cuando somos familia de Dios. Por eso, sigamos avanzando en nuestro caminar durante este tiempo de peregrinar virtual al Santo Cristo de la Grita, con el deseo de querer ser más cercanos a Jesús, siendo familia de Él, orándole a Jesús y entendiendo cuál es su voluntad para nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por todos los que estamos participando de esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por cuanto forman parte de nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. En un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras súplicas. Escucha Señor benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Y en la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la muerte de tu hijo llevaste a término y perfección, los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que, para que lo que cada uno te ofrece, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, 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 el poder. ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y reclamamos tu resurrección. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y desesperamos, y se fue en la gloria, tu siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No, no soy digno de que entres en mi casa, y no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He buscado entre tinieblas en mi tristeza y soledad. Y en la pobreza de mi vida, allí te vuelvo, te vuelvo a encontrar. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Equivocado vivía, tan solo al pensar. Que por mis muchos pecados, no merecía tu bondad. En tus brazos, oh Padre, hoy yo quiero descansar. Sentir tu amor infinito. Contemplar tu santidad. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. En tus sacramentos. En tu evangelio que nos invita a ser tu familia. En la familia de Dios, cumpliendo su voluntad. Ilumíname con tu santo espíritu. Para que hoy siempre reconozca cual es tu voluntad en mi vida. Como a cumplir tu voluntad. El don de la salvación. La gracia de tu presencia en nuestras vidas. Y que nos llama a la conversión. Cuando nos hemos alejado de ti. Gracias Señor por tu amor. Fortalecenos con tu palabra. Bendícenos hoy y siempre. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Señor tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía. Míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana. Para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.